Suscríbete, comenta, comparte para llevar con esto. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana. Distribuidor exclusivo, laboratorio Suet y Fargesa. Viva la energía, activa la energía, activa la energía, activa la energía. Ay, Dios mío, cuántos cuentos nosotros tiramos aquí en este programa, Dios mío. Irma, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, me gusta que el clima está como oscuro. ¿Te gusta que esté en Londres? A veces sí, a veces no. Hoy sí. Hoy sí. Hay idea que no, como que me deprime, pero hoy me siento bien. ¿Te sientes bien? Así es. Oh, wow. Gracias a todos por la cinturía. Un abrazo enorme. Bienvenidos a Paradellas. Disculpen el retraso de los dos minutos de inicio. Lo que pasa es que estábamos haciendo cuentos. Y nos gusta hacer cuentos aquí. Gracias de corazón por estar ahí. Y tenemos un contenido preparado para todos ustedes en el día de hoy. Bien brutal. Como nos caracteriza siempre en Paradellas. Tenemos una invitada de lujo este jueves. Sí, ya que yo mando el correo. Por favor. Así que ya lo saben, familia. Vamos a disfrutar, a trabajar y a tirar para adelante el día de hoy. Y gracias por el contacto. Vamos con el mambo, Irma García. Sí, de una vez. ¿Qué? O sea, tú no vas a saludar a todo el mundo. Sí, en breve. Vamos a ir saludando, vamos a ir saludando paulatinamente. Ok. En cada bloque vamos a ir haciendo una dinámica diferente. Qué interesante. Sí, claro. De eso se trata. Siempre diferente, como le gusta a la gente. Así es. Pegó, ¿viste? Vamos con el primer refresh de la mañana, Irma García. Ay, Lesho, esta noticia te va a gustar, creo yo. A ver. Ayer presentaron los nuevos uniformes de la policía. Con código QR. Te explico ahora. Oh, wow, Lu. Cuénteme. El gobierno presentó la versión cero del nuevo uniforme de la Policía Nacional como parte del proceso de la reforma, modernización y transformación de esta entidad. El nuevo uniforme se usaría a partir del 2025. El coronel Nandy Reyes Santos explicó que el nuevo diseño incluirá un código QR con los datos generales de la gente, como el nombre, rango, equipo al que pertenece y así como la tipología sanguínea, lo que facilitará la respuesta rápida en caso de necesitar una transfusión de sangre si el agente resulta herido. También, cada uniforme contará con un número de placa único para evitar la suplantación de identidad. El rediseño del uniforme incluye el nuevo lema de la entidad, que es proteger y servir, y va a incorporar una cámara corporal para mejorar la transparencia de las intervenciones policiales. Es decir, que todo quedará grabado para evitar infracciones de los activos y a la vez proteger a los civiles. También se señaló durante la semanal con la prensa que la vestimenta posee un cinturón multipropósito que tiene la capacidad para aportar hasta 10 accesorios, como pistolas eléctricas, gas, pimienta y macanas, entre otros. El celular, me imagino. La parte trasera del uniforme llevará la palabra policía en grande para identificar a los agentes y diferenciarlos de otras fuerzas armadas. El objetivo es que este uniforme único inspire confianza a la ciudadanía. Muy bien. No sé si lo viste. Vi la imagen del uniforme. De hecho, tengo acá un resumen de la semanal. Ok. Que mis queridos amigos de Palacio me enviaron temprano, luego de finalizada la jornada, en el día de ayer, los cuales estoy muy agradecido como siempre. Y estamos viendo aquí todos los signos de transformación de la Policía Nacional. Y vamos a detallar ahora todo lo que tú leíste. Ok. Lo del código QR, no lo había visto. No lo había constatado en ningún lado. Ah, pero lo vi en una noticia, no sé. No, no, no. Ahí está, déjate eso. No, no, no. En ningún otro país. Ah, en ningún otro país. Yo no había visto. Pon ese micrófono un poquito más para acá. No sé, la verdad. Yo no estoy pendiente a... Yo no lo había visto. Yo soy un fanático de la policía. Dicen que se parece al de Colombia. Sí. Ok. El de Colombia no tiene QR. No sé. No sé los detalles. Ok, ok. Pero no tenía datos de que en otro destino tú hacía un código QR y tú veías al oficial con que tú estabas hablando. Creo que eso, eso es que tienes mucho cuidado. Ah, bueno. Te dije que voy a desarmar el uniforme. Te encanta eso. Me encanta. Estás decosiendo el uniforme. Estoy decosiendo el uniforme. Ok. Vamos a poner que hay unos oficiales que quieren hacer un traque. Nada más tienen que cambiarse la chaqueta. Sí. O poner la chaqueta a otro. Pero mejor eso a nada ahora mismo. Lo que pasa es que el número de placa, la placa y el número del oficial tienen que estar visibles ante el ciudadano. Ah, o sea, tú dices que se vea tal cual. Un código QR muy... Un código QR, sí. Estamos hablando de que este es uno de los países con más conectividad celular que hay en el área, en la región. Ajá. Pero no somos la mayoría. Todavía no es la mayoría. Hay gente, hay lugares que adquiere gente que no tiene celular. Sí, es verdad. No, pero yo creo que el código QR yo lo vi más como para ellos mismos. No, porque yo puedo, yo puedo, yo puedo... Tú puedes hacerlo. Como ciudadano yo puedo entrar al código QR de ese oficial. Sí, pero fíjate cómo dice que en la información va a estar la sangre del policía. Sí, para fines, por si pasa algo, ese oficial lo llevan a una cosa y nada más el médico de emergencia nada más tiene que poner un QR y sabe lo que hay. Exactamente. Eso está bien. Voy a ver si en ese uniforme se ve algún número también, porque si están ambos, encuentro que está cubierto. Yo creo que el oficial, el oficial policial que te detiene, tiene que, va a la remomancia, debe de darte su información antes que tú le preguntes. Desde que te aborda. Saludos, buenas tardes. Yo soy el oficial de fulano de tal, número de placa tal. Sí, sí. Punto. Sí, y que esté visible ese número. Hay que ver cómo se logra que el número esté visible para fines de seguridad del oficial y del ciudadano, para cuidarlos todos. Entonces, a mí el color, para este tipo de clima me lo encuentro un poquito arriesgado. A mí se me gustó. No, visiblemente está precioso. Ahora, con este calor, ese color va a jugar en contra de los oficiales. Porque ese color azul, lo utilizan azul oscuro, generalmente es de la fuerza aérea. Y no lo utilizan en cuerpo y alma, así como lo va a utilizar la policía. Bueno, actualmente es gris. Actualmente es gris, un gris claro. Actualmente es un gris claro. Ese color es feo. Es feo, es feo. ¿Y qué tú propones, por ejemplo, en caso de? Yo no. ¿Kaki? No, porque el kaki lo utiliza el Ejército Nacional. Habría que buscar un color. Un azul más claro. Un azul más claro, pudiera ser. Puede ser, pero... Pero se ensuciaría mucho. Esa tela, lo que quiero saber es si es fresca. Porque ahorita se ve así y es como la camisa columbia, no sé. Exacto. Puede ser. Ojalá la tela sea un poco... Y que sea fácil de ellos moverse. Sí. Porque tienen que correr, no sé. Tienen, se le cambió el concepto. Ahora los oficiales no tienen la camisa por fuera. Los oficiales actuales, el uniforme actual, tienen la camisa por fuera. Ahora va a ser por dentro que la van a tener, según vi. Se ve bien, sí, porque van a tener un cinturón multipropósito, donde van a tener diferentes artículos, conjunto con ellos. Además de la cámara corporal, que siempre va a estar activada. Ojalá que se cumpla eso también, que la cámara siempre esté activada. Ojalá. Luyan dice que es el cinturón de Batman. ¿De Batman? De Batman, sí, porque va a tener de todo. Sí, eso veo. Estoy viendo el cinturón y el walkie-talkie atrás. Y el walkie-talkie y todo eso. Estoy tratando de ver si tienen un número, pero creo que no. Mira, Héctor nos pone, Héctor Joel, una foto abajo del nombre del uniforme. Porque el atacante... ¿Qué fue lo que tú pusiste, Héctor? Manda una nota de voz. Esto es muy complicado, hermano. Mande nota de voz, señores. No escriban. Please. Ah, bueno, pero Lechuga le pone un pero a todo, Lechuga. Qué vaina. No es un pero, señores. No es un pero a todo. Es simplemente que hay que analizar para el buen funcionamiento del oficial y para el buen funcionamiento del ciudadano. Yo creo que ahí dice su nombre, como en un... Estoy tratando de ver... Si dice el nombre, es un progreso, pero tiene que decir el número... Tiene como dos cosas. Aquí dice policía, pero hay otra cosa. Sí, tiene que decir el nombre del oficial. Y abajo tiene que decir su número de placa. Aquí no tenemos placa. Batch. Pero sí que tenga el número. Todo oficial tiene su número. Debe de tenerlo. Aquí dice que la cámara corporal... Todo muy lindo. Dale dos años. Código QR. No visible. A quien lo confecciona, se le den un dinero. La cámara corporal no se le dirá en ningún momento. En la legislación de las cámaras, se van a robar uno cuarto. Ah, bueno. Pero también somos muy negativos con todo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se está buscando una solución. Dicen eso mismo. Han dicho eso, que debe de ser grabado todo. La cámara va a ser... Ah, pero que no. Que ahora se lo van a robar. ¿Qué hacemos entonces? Se necesitan las cámaras, señores. Las cámaras... En este país ahora mismo las cámaras son necesarias. Las cámaras corporales y las cámaras de las unidades son necesarias. A ver acá. Yo estoy de acuerdo. Contigo le he dicho, a ver que la cámara siempre funcione, porque hay un uniforme nuevo, pero van a estar las mismas ratitas que van a hacer el desorden en la calle, los que le cogen los cuartos ladrones, como es mucho serio. Entonces yo entiendo, yo espero que funcione siempre la cámara. Debe de funcionar la cámara. Que lo multen si no funciona. Y repito, no solamente las cámaras, sino también el número del oficial y el nombre visible. Mira, el apellido está visible, ahí dice Cabral. Cabral. No sé si debe estar el nombre. Y no es una plaquita, está bordado en la camisa. Es como, ajá. Está incrustado en la camisa. Es como esa cosa, ¿cómo se dice? Que uno lo cose arriba. Un bordado. Ajá, bueno. Y ahí yo creo que hay un número. Debe. Si no me equivoco. Si el número lo pusieron, estamos bien. Creo que ahí en el medio hay como un tag de eso mismo, bordado, que se pone arriba. Palacio, pueden mandar fotos más detalladas. Creo que funcionaría. No funcionaría a todos. Sí, pero ahora. Eso se ve lindo, lechuga. Eso parece para una serie de Netflix. Pero es que yo no estoy criticando, se ve bonito. Pero una cosa es bonito y otra cosa es que sea funcional. Bueno, yo personalmente, si tiene todo lo que dicen, concho, lo está funcional, ¿qué más ustedes quieren? Ahora depende del policía que haga bien su trabajo, que eso sí es otro tema aparte. A mí me preocupa, porque oye lo que viene. Se va a hacer denuncias. Farid estuvo anunciando que viene una aplicación a partir del 2025 donde tú puedes hacer tu denuncia. De bulla, de que se yo qué. Yo creo que eso estaba. Sí, pero eso estaba, vía policía. Pero ahora lo van a fortalecer vía ministerio. Ok. Entonces, creo que la exhibición del QR, del oficial, con todos sus datos, puede ser peligroso también. Es verdad. Vamos ahora a cuidar al oficial. ¿Por qué? Pero ven acá, yo estoy en la calle y yo soy la persona que hago lo malo. Sí. Y yo veo un oficial que tengo un problema con él, que se ve mucho en los sectores populares, esa vaina. Y yo agarro y digo, le tomo el QR a la camisa del oficial. Y tengo toda la info de ese oficial. Ya yo sé dónde vive, ya yo sé su tipo de sangre, ya yo sé cuál es su nombre y apellido. Yo tengo la forma de averiguar e investigar sobre él. Pero, bueno, pero lo que dice ahí. No es que ellos son, porque son servidores públicos. Sí, pero es que no, es que dice los datos generales, nombre, rango, equipo al que pertenece y la sangre. Y la sangre. Ya, yo no puedo, o sea. Hay gente que procede. Sí, pero así la gente puede saber lo mío así de fácil también, si yo no tengo un código QR. Sí, bueno. Uno puede encontrarse de la gente bien. Aquí no ponen lecho, me preocupa cuando le pongan ese uniforme al coronel de Plaza Naco. ¿Cuál es el coronel de Plaza Naco? Ah, que parece que está gordísimo. Buenos días, buenos días a todos. Está muy bonito el uniforme. Está bonito. El que se pone el uniforme es que hay que cambiar también, porque no puede ser, no puede ser. La policía a veces se le va la mano. No todo, porque hay mucho policía bueno, ¿eh? Hay más buenos que malos. Hay muchos que son malos. Se dieron muchas noticias ayer, pero el uniforme fue que se llevó el spot en la semanal. Tenemos más. Profesor, profesor. Diga. Lo primero es el mantenimiento que tiene una cámara prendida todo el tiempo. Eso no es así, ni se puede. Entonces, si. Si se, profesor Hansel Martínez, si se puede, porque otros destinos lo han demostrado, que si se puede hacer a tener cámaras activadas, pero termine su exposición. Si hay un momento en que ellos tienen que encenderla, di que para grabar algo, para grabar la interacción, te aseguro que hay mucha gente que uno que otro día va a decir, ah, no, se me olvidó prenderla. Ah, no, que te que lo va a pasar, va a pasar. Es más, nada más con decirte que los destacamentos hay cámaras y generalmente cuando pasa un lío que la prensa se tiene que meter, dicen, no, la cámara no estaba funcionando ese día. Bueno, ahí ya entra, eso es discreción del oficial. Y no, y por eso digo que también pongan las reglas bien claras con los oficiales. Hasta que le toque multa a ellos, ah, no prendiste la cámara, multa, te toca tal cosa, que pongan reglas. Hasta que aprendan que en la interacción con el ciudadano o en la redada que estén trabajando, deben de tener las cámaras encendidas. Claro. Se cuidan ellos y se cuidan y cuidan al ciudadano. Y lo más importante, la institución se cuida de una demanda civil. Saludos, saludos, lechugó, saludos, lechugas, saludos, panel. Efectivamente, Irma, esa tela es real. O sea, es una tela que transpira. Lo explicaron eso, lo dieron la explicación. Es una tela gruesa como los chamacos, para que tengan una idea. Ok, es un drill, Irma, la tela. Drill. Ah, estoy buscando cuál es drill. O sea, que es fresca. Parece que es fresca, sí. O ya, está bien. A ver acá. Drill. Ah, decía que sería conveniente donde llevan el nombre, ejemplo, Castro Fernández, que es el bolsillo izquierdo, abajo le impriman una foto del comandante, porque dime tú que un QR, tú para escanearlo, tú tienes que acercarte. Sí, exactamente, un QR. Es que yo siento que ese QR es más para ello interno. Es más, bueno. Porque si ya tiene el nombre, aquí vi que tiene un número, no sé específicamente. Parece que es el número de oficial. Si tiene el número aquí, tiene el apellido, dice policía, y para mí ese código es más interno. Interno. Qué reo yo. Más. Ojalá, no es que seamos negativos, es que estamos en el revés, señores. Yo tengo que ver esos recuerdos. Hay que verlos. Más. Buen día, equipo. Esa vaina, el color, debió de ser como lo de Colombia. Verde. Una vaina que se vea de madrugada. Lo que pasa es que el verde que se usa en Colombia, aquí ese verde lo utiliza la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET. Antigua AMET, ahora DIGESET. Entonces tenemos que tener esa diferenciación marcada. Digo, pero el verde, lo que tiene verde son las letras y las señalizaciones. Lo que pasa es que el uniforme es lumínico, el de aquí. Exacto. El de aquí es lumínico. Pero el de allá, ese es el de Colombia. Ese es el de Colombia, que tú estás viendo ahora mismo el de Colombia. Ajá, es azul y tiene cosas amarillas. No, es verde. Eso es verde. Eso es verde. Eres daltonica, Irma. Yo lo veo azul marino y me disculpa. No, no, el uniforme de Colombia, de la policía colombiana es verde. Y tiene los reflectores. Que aquí le acabamos también de poner reflectores. Todo lo que dice policía tiene reflexiones. Muy bien. Buen día, muchachos. Miren, ese uniforme está súper chulo, de verdad que sí. Pero ese uniforme debe de venir con un taller o un curso de manejo de situaciones. Eso va. O manejo de situaciones críticas. Porque es que el personal aquí, el personal de la policía aquí no sabe manejarse. Y otra cosa también, debe de venir unas instrucciones para el ciudadano que sepa identificar cuando las cámaras están encendidas. Que le exijan al oficial que encienda la cámara cuando se esté hablando con ellos. Exactamente. Eso tiene que, aquí vamos a pasar a la parte y al proceso de educación ciudadana. ¿Cuáles son tus derechos ciudadanos y cuáles son tus derechos policías? Y dónde tenemos que congeniar para que todo fluya correctamente sin que nadie se ofenda. Claro, tú sabes que muchos están criticando el uniforme porque están basados en cómo es un policía peculiar dominicano. Pero entiendo yo y según ha hecho entender Farideh, no es solo cambio de uniforme, es cambio de muchas cosas y de educarlos. Entiendo que eso va. Sí, se está cambiando la cultura. Ojalá se pueda lograr. La cultura policial dominicana. Eso es difícil. Claro. Yo lo he explicado aquí en muchas ocasiones en mi tesis que tengo de análisis de la Policía Nacional. Nosotros tenemos una institución de 85 años, que se ha mantenido haciendo lo mismo por 85 años independientemente del jefe de la policía que esté. Entonces, cuando ahora se está haciendo un trabajo de contracultura, de un cambio cultural en la policía, que eso es extremadamente difícil. Y no solamente para la policía, también para los ciudadanos, porque muchos ciudadanos nos llevamos de, ah, que esto funciona de tal forma, déjame darle tanto al policía. Entonces, de ambas partes. Claro. Más, dime. Buen día, chicos, ese QR es para verificar si son verdadero o falso, como los romos. Dura el QR y tiene que salirte que policía, el nombre y todo. Hay que ver si no es un uniforme que hicieron los delincuentes y lo hicieron igual. Y ese QR no está registrado en la base de datos que te va a arrojar el celular. Gracias, querido. Como el romo. Exacto, como el romo. Me encanta la comparación, pero es real lo que dice. Es real, el tipo está claro. El tipo, en lo que él sabe, dijo, déjame poner mi ejemplo. Muy bien. Dilenia, tú eres vieja aquí, quítate los headphones, graba de nuevo eso. Aquí nos manda el señor Jonathan una foto de la policía de España, de cómo funciona. Ay, por favor, señores, vámonos al paso, no comparemos. Déjame la policía de España. En el mismo tenor, efectivamente, ese uniforme es el que estaba en Colombia, porque ya ellos lo cambiaron. Sí, porque nosotros estamos, gracias por el dato, Julián. Nosotros estamos, quienes nos están asesorando actualmente en materia policial es la policía de Colombia. Nosotros nos están dando mucho apoyo. Qué bueno. Eso es correcto. Más. Buen día, buen día. De hecho, jugué a una pregunta. ¿Tú crees que un oficial que te dé una galleta va a dejar que tú le leas el QR? Eso es. Es difícil. Pero que es la idea que no den galleta. No, entonces, no solamente eso. El policía, ¿tú te acuerdas del policía en Moca? Que le arrebató el celular a un periodista. Sí. Dije, espérese, a ese coronel te dice, coronel, déjame grabar el QR. Ese coronel te va a dar un tiro. No, porque va a tener cámara. Y no, porque van a estar educados. Hay policías que les quilla, que lo graben, la mayoría, entonces, se van a quillar. Buenos días, Lechu. Sabiendo del país que estamos, ahorita están con ese QR y no van a querer dejar que se lo escaneen, ese código. Y tú verás problemas aquí en este país con esos policías, que muchas veces no quieren que lo graben, siempre hay una incidencia. Ya verás, eso del código QR va a estar difícil. Vamos a ver cuánto dura, sí, porque el delincuente este puede identificar, ah, tú te llamas fulano. Y por ahí pueden irse. Lechu, la gente quiere que cambiemos a esta policía, pero ya esa policía se perdió. Ya esa generación de policía está perdida. Tú lo que hay que tratar de controlarlos un poco, pero ya eso no va a cambiar. Lo que hay que apostar a una nueva generación de policía, con más educación, con más sentido común. Entiendes, pero ya estos que están, ya dime tú. Es una inversión perdida. Estos que están, son los que están. Y esa nueva generación tiene que ir creciendo, o sea que todavía no son mayor de edad, todavía no están enlistados. La nueva generación que está entrando la policía, se le está dando el entrenamiento, como se quiere la nueva policía. Y van a salir a las calles nuevos oficiales. En la academia, donde llegan ellos para educarse por cuatro años, el concepto también está cambiando dentro de la academia. No era lo de antes. Entonces, ¿ustedes se recuerdan? El primer jefe de la policía de Luis Abinader. Claro que no. Eduard, no me acuerdo el apellido. Ese era el más policía de todos los policías. Ajá. No solamente eso. El tipo era FBI, cuántico, estudiado allá, vaina. O sea, un, mira, Irma, el tipo no cupo. Eduard Sánchez. Eduard Sánchez. Ese es el más policía de todos los policías. Pero él era tan policía. Que no le llegó. Que no, que no cabía. Aquí. Tú sabes, cuando tú pones algo en un sitio que no cabe, o sea, su concepto de cómo él quería, para el momento, o sea, hacía ruido. Chocó con 27 mil gente allá adentro. Lo sacaron al año. Porque había que poner un policía de la época. Y que entendiera el sistema de aquí. Eduard no entendía el sistema. Eduard era un policía. Eduard era un policía de otro nivel. Es como Neil Aldrin Bautista, que era el último jefe de la Policía Nacional de Danilo Medina. Son tigres que son policías educados de otro concepto. Entonces no cabían en el sistema de 85 años que yo vengo criticando hace mucho tiempo. Ustedes no me merecen aquí a mí en este programa. No me merecen. Muy buenos días, Lechuga, Irma. Y María, que está brechando por ahí en el camino. Eso está muy bien, la modernización de la policía. Yo lo único que le veo el pero es cuando un ciudadano X vaya a escanear ese cúbico, que quiere escanear ese cúbico QR de la policía. Esos son los oficiales que vamos a ver cerca del palacio o en instituciones que te van a decir, sí, sí, mire, escanea. Ahí te va a hacer el nombre oficial, fulano de tal, placa número tal. Y ustedes se creen, tú, Lechuga, saben, tú y yo que somos de la misma generación. ¿Tú crees que un policía de esos que está metido candela en los barrios va a dejar de que venga Juancito, que sé yo qué, hay que amiarle el código QR de su uniforme? Señores, el primero que voy a hacer es que se lo pongan a una pescosa y ustedes lo saben. O sea, hay que, es como dice Lechuga, eso es muy, tiene su pro y su contra. Van y se quitan la chaqueta, hacen una vuelta para vuelvo y se ponen la de ellos. Pero, señores, eso es muy peligroso en un sentido. Pero sí, sí, qué bueno que se modernice la policía. Las cámaras corporales, dos, tres, señores, eso cuesta dinero. Y no creo yo que vayan a equipar ni a un cuarto de la población de la policía. Pero ya está metido en el lío y hay que apoyar a lo que esté bien. Eso está bien, como dice la policía. O sea, lamentablemente tengo una costumbre aquí de vender muchas cosas que te da la institución. Y eso lo sabemos, empezando por los vehículos. Lo desalman y lo van, muchachos, traqueteando. Imagínate tú cuando le den un cinturón de eso a un policía con diez jugueticos. ¡Ay, papá! Pero nada, ojalá y sea para bien el equipamiento de la nueva policía, incluyendo su uniforme. Como dice Irma, que sea una tela fresca, aunque sea color oscuro. Porque si no, prepárense a asarse en el sol. Gracias, querido. Darly, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lecho, buenos días, Irma, buenos días a la audiencia, ¿todo bien? Miren, aquí tengo unos datos que me mandó nuestro querido amigo Raúl Bass. Un abrazo grande. Saludo para Raúl. Ayer estaba hablando mucho con él. Recursos e inversiones. Para lograr estos cambios se destinarán un mayor presupuesto que permita la adquisición de camionetas, motocicletas, radares y softwares. Esos recursos se utilizan también para la formación de nuevos miembros con el objetivo de que en cuatro años se formen 20.000 nuevos policías entre hombres y mujeres. A la fecha hay 4.132 policías en las escuelas, de los cuales 1.027 se graduarán el 7 de noviembre y 3.105 el 4 de diciembre. Se están construyendo además el nuevo edificio del Instituto Policial de Educación Superior, el IPES, que está remozando la escuela de Atillo con capacidad para 980 mujeres. También se realizarán cursos complementarios en tres universidades del país y el entrenamiento policial en Gaspar Hernández tiene capacidad para 4.000 estudiantes por año. La dignificación de la Policía Nacional ha habido siete incrementos salariales en los últimos tres años, lo cual eso ayuda bastante al macuteo. En el 2023 se aportaron 277 nuevas camionetas para el patrullaje policial y 748 nuevas motocicletas. En el 2024 van 220 nuevas camionetas, 268 motocicletas y 57 camiones. También está la parte educacional del oficial, las tasas de homicidio, las plataformas tecnológicas que se van a utilizar. En fin, un despliegue completo, se habló ayer en la semanal, con el tema de la seguridad, de la seguridad ciudadana, donde se mostró el uniforme. Tenemos llamada en línea, tengo acá, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, querido? Bien. ¿Y entonces? Una espátula. Ajá. ¿Usted sabe cómo se utiliza una espátula? Una espátula. Volteando. Volteando, exacto. A arrasar con todo desde abajo. Solamente así. Perfecto. Gracias, hermano. Ah, pues está bien, lo que se pasa, amigo, están recibiendo gente en Australia, no necesitas visa. ¿Usted podía vivir para allá? ¿Qué no? No, sí, para petróleo. ¿Alguna visa se necesita para llegar tan lejos? Está bien, mira, en el Congo, en el Congo tenemos un acuerdo, como un paisito ahí, que es del Congo, que te permiten entrar sin visa como dominicano. ¿Tú compras un vuelo y arrancas para allá? O sea, sí, porque sin la mano vamos a quejar, si boga malo, si no boga malo, si hacen mal, si no hacen tan bien, señores, vamos a darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad. Lo único, el único perro mío con un uniforme es, concha, el manga larga para el clima. Tú sabes que muchas veces piden que sea manga larga por el sol y mucha gente que trabaja en la calle dice, no, yo prefiero manga larga, yo prefiero manga larga porque me quemo. El manga larga es por el sol. Pero no podemos pretender todos los días, vamos a hacer, ven a la reforma fiscal, funda para la reforma, ven a la uniforme de la policía, funda para el uniforme. Faride está quitando bocina en los negocios que están haciendo ruido, funda para Faride. Señores, tenemos que calmaros, o sea, vamos por partes. Y miren quién lo dice. Algo tiene que hacerse y a raíz del resultado juzgamos. Exactamente. Si no funciona, aquí no van a mí, por lo menos van a por mí, a mí me tienen de frente aquí, emitiendo mi opinión. Ah, la uniforme, un fracaso, un fallido proyecto que no fue para parte, más allá de quitar los cuartos, que pudimos aprovechar por otra vaina. Y míralo ahí, no sirvió. Pero mientras tanto, profesor, fue ayer que lo presentaron. Sí. De Kansas, Missouri. Aquí nos ponen un oyente llamado Carlos Castellanos. ¿Qué dice Carlos? ¿Qué pasó con los motores Harley-Davidson, como se dice aquí? Dile tú. Eso es viejo. Con computadora integrada. Yo te hago la historia completa porque me la cedo. ¿Qué año fue eso? Eso fue hace par de años. Eso fue hace ya varios años. ¿Pero la Harley para quién era? Para el policía. Oye, te diré. No, pero, 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 pero. Te vas a hacer el cuento. No, te vas a hacer el cuento, Irma. Era para la policía. Fue brujo con dos años. No, no, fue Franklin Almeida. Ah, tú sabes. Fue Franklin, Franklin Almeida era el ministro de la policía. Cuando se intervió el policía. Se intervió el policía. Fue para, por ahí, para el, para el 2012 creo que fue. Ajá. No, mentira, ¿qué 2012? Más, más cerca. No, más, 2004, eh, el gobierno 2004-2010. Ah, bueno, el primero, el segundo de Leonel. El segundo de Leonel. Ok. Ah. El regreso. El regreso. Vuelve el, ¿te acuerdas de la campaña? Vuelve el presidente. Evidentemente, eh, resulta que vamos a combatir la delincuencia y hemos decidido comprar la motocicleta Harley-Davidson. Porque aquí dicen Harley-Davidson. Es Harley-Davidson. Entonces. El renegado. Eh, entonces. Lorenzo Key. Lorenzo Key. Bobby Seis muerto en el renegado. Agarran y traen la Harley-Davidson. Ajá. Bien, todo el mundo, la Harley-Davidson. Pero traen un modelo. Ellos traen un modelo llamado Roadkin. ¿Qué es eso? Eso es un modelo. El rey de la carretera se llama. Roadkin. Oye, Roadkin. Dime, voy a meter un Roadkin para meterlo en el callejón de la 32. En los escalones de la cañita. Anunciándole al delincuente que voy primero. Sí, porque va a sonar. Va a sonar. Va a sonar. Que se va a escuchar en el sector completo. Y además es muy pesada y no va a doblar la primera esquina. Nada de mierda. El Roadkin es un motor de patrulla de caminos. Es un motor que está diseñado para ser patrulla de caminos. No para perseguir delincuentes en barrio. Claro. El motor por excelencia siempre fue el DT. No falla. No falla. Onda. Magnífico. Para encima. Entonces, aquí se trajeron todas esas motocicletas. Y ya tú sabes, el show con las motocicletas Harley-Davidson. No, por unos cuartos. Por unos cuartos. Y el mantenimiento de la motocicleta. Esa motocicleta vivía más en el taller. Obvio. Es una motocicleta artesanal. No es una motocicleta de faena. Y entonces, nada, se fueron perdiendo. Y de repente había un cementerio de Harley-Davidson de la policía dentro de las instalaciones de Magnamotors en ese momento que era la dueña de la marca Harley-Davidson en el país. Ya. Entonces, de repente, me enteré el otro día que hubo una subasta con lo que quedaba. Ay, tú compraste ahí tu pieza. No, no, no. Nadie. Porque se vendieron el lote porque no había una entera. No había una entera. O sea, tú ibas a un transformer de todita. Tú ibas a lograr armar una. Y así fue que las Harley-Davidson no dieron resultado por una mala gestión y una mala asesoría por parte de alguien que se quería ganar un dinero y le dijo al presidente de turno y al ministro de turno, eso es un palo. Y se ganó. El que le dijo eso es un palo y tuvo en la transacción y en el medio de la vaina se ganó un dinero en comisiones. Entonces, esa fue la historia de las Harley-Davidson en el país. Un fracaso total para la policía. Pero ese fue el segundo intento. Hubo un intento en los ochenta. ¿Igual con las Harley? Con las Harley. La policía de Miami donó seis motocicletas. En ese momento era la FXR Harley-Davidson. La motocicleta más rápida. Ya Harley no hace ese motor, de hecho. Yo tengo uno. De esa cámara. Lo tengo desalmado, pero tengo uno. Bien. El mejor, the best Harley-Davidson ever. Esa FXR 1985. Yo tengo una desalmada. La tiene mi hermano Cristian de Prada, el guardado en La Vega, por cierto. Y esa motocicleta donaron seis y no duraron dos semanas en la calle. El coronel tal se la adjudicó. Se la liquidaron en la época. Y después la fueron vendiendo. Y esas motocicletas se fueron pasando de mano en mano, de 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 mano. Y ya. Existentes. Solamente hay tres. La tuya. La mía. Mi hermano Gregory Gómez tiene una. Y lamentablemente un joven que falleció en estos días, que tuvo un accidente en la Lingo. ¿Se recuerdan? En una Harley. Era en una FXR que andaba, en una FXR. Hay tres visiblemente. Después hace otras tres no se sabe dónde están. Esa es la historia. Dele, profe. Vámonos a la pausa. Sí. Gracias a todos los que escribieron, a todos los que comentaron. Nosotros vamos a un corte. Y cuando regresemos. ¡Ahhh!